¡Boma! Así arrancamos el programa, informe, ayer. Una vez más, los rumores apuntan a Laurita Fernández y el Pollo Álvarez por una relación más allá de laboral. Pero todo estalló cuando Confrontados habló del triángulo amoroso entre el Pollo, Laurita y Fedeval. Aquí empezó a surgir un rumor luego de que justamente esta semana se decidieron a blanquear su relación Laurita Fernández y Fedeval, la cual, según todos creemos, sucede hace mucho tiempo. Mucho. Pero qué casualidad que la semana que blanquean con tapa de revista aparece un rumor estrafalario fuerte, constante y sonante, diciendo que Laurita y su compañero de combate, el Pollo Álvarez, pernoctaban en un motor. ¡Ay, Dios! De la zona de la calle Álvarez Thomas. Bueno, yo les puedo contar algo. ¿Alguna vez les pasó querer enviar un mensaje de WhatsApp, tener varias ventanas abiertas y equivocarse y enviárselo a otra persona? El WhatsApp tiene esos riegos. Tiene esos riegos. Te apurás, te abrís una ventana, cerrás la otra. Pasó. Una persona que yo conozco recibió un mensaje del Pollo que decía, textual... ¿Alguien que vos conoces? Alguien que yo conozco, una persona. Una persona común que tenés con él. Puede ser un amigo de él también, sé. Recibe del Pollo. Recibe del Pollo. A la tarde recibe un mensaje en el WhatsApp que decía ¡Llego al canal y te rompo toda! Alguien quiso la camarita de Laurita. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y no se podía entrar? ¿Estaban adentro? Pero eso no es todo. Minuto, 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 minuto. ¿Por qué una persona puede estar adentro, puede estar charlando, puede estar en una reunión? Puede estar en el baño. Sí, claro, de compuesto. Pero escucha ruidos propios. ¡No! 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 Hasta Fede y el Pollo se enfrentaron en un boliche por el amor de Laurita. A sus cascos, señoras y señores, contamos lo siguiente. Sí. Anoche, en un boliche de Palermo, que empieza con Becordes y termina con Ita, allí estaba, con un grupo de amigos, el Pollo Álvarez, con un grupo de amigos, Fedeval, se le va al humo Fedeval al Pollo Álvarez, compañero de Laurita, en combate, y por estos días, rumor de una relación entre ellos, justo hasta que ella empieza o blanquea su relación con Fede, y la cosa termina, al lado de un baño con amigos, tratando de separarlos, porque las trompadas se venían con todo. Y ellos no se cansaban de desmentir. El toque es que lo conocí a él, hicimos una prueba juntos, y como que, no sé, como que fluctuó. Hay onda, hay onda, tenemos buena onda laboral. Había linda energía, entonces dijimos, saludos. A clarar, 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 ¿por qué no van a cenar? ¡Porque tenemos hambre! Los contados hablan un montón de, y dijeron un montón de cosas del pollo y de mí, que yo tenía relaciones en los camarines del canal, o sea, cualquier cosa, ¿entendés? Pero nosotros teníamos cada vez más información. La mina, una gatita ahí nueva, me decían que aullaba como una loba herida en los camarines mientras se comía el pollito. Pero ahora aseguran que se los vio a Laurita y el pollo a los besos por los pasillos del canal. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, estamos en condiciones de afirmar esta tarde bomba en Confrontados que ayer domingo, porque no hablamos ni de antes que ella saliera con Fede Valle en el momento del blanqueo, cuando iban al hotel al alojamiento, no, hablamos de ahora, de este domingo, ayer, ¿qué fue, 28? 28 de mayo. Sí. Antes de salir al aire en combate, tienen un programa aquí todos los días, hace un rato terminó, hace un ratito nada más, pero los fines de semana tienen la edición extra large, los domingos de hecho... Varias horas. Sí, de 20 a 22.30, ¿verdad? Un poco más corto porque estaba historias de la historia. Y después se quedan grabando los especiales que vemos en la semana. Claro. Alguna, no voy a decir, alguna trabajadora de este canal, no voy a decir el cargo, para no comprometer a nadie, ni el sector al que pertenece. Pero ya ha dicho el sexo. Sorprendióse, sorprendióse, cuando de repente, por un pasillo, la gente, es más, ¿podemos mandar una cámara? ¿No podemos mandar? Víctor, no podemos hacerlo, ¿no, señor Renato Khan? Mandar una cámara para mostrar cómo son nuestros pasillos, no, pero lo vamos a hacer para mañana, vamos a filmar de alguna manera, aunque sea con un celular. Hay mucho pasillo, mucho camarín. Este es un canal de mucho pasillo en el subsuelo, y los camarines en particular de este canal en el que trabajamos son muy angostos. Sí. Hay muchas puertitas, que no son las del señor López, sino las del señor Pollo. Y ahí quedás como medio trincherado, quedás como abotonado entre los pasillos. Y da como una sensación de intimidad, si querés, como de repente estoy acá en el pasillito, y como puede pasar, como... Porque de repente no pasa nada, eso es muy oscuro. Sentimos que estamos solos. Un domingo, aparte, digamos, Laurita y Pollo conducen combate, después están todos los chicos del staff, de los equipos verdes, rojos, que tienen su camarín medio entre todos. Si me equivoco, corregime, Cris, que pertenece al staff de combate aparte del nuestro. Bueno, en ese pasillo que va, que viene, que entra, que sale, se olvidaron que estaban del lado de afuera del camarín. Puede pasar entre la pasión. A ver, hoy Laurita Fernández es soltera. Está claro. Está separada. Puede, el pollo también, recontra. Y el pollo es una ave de la piña. Estamos siguiendo minuto a minuto al pollo y a Laurita. Ella hace un rato estaba con su representante en uno de los bares de aquí, de la zona del canal, a una cuadra. Esto, hace un ratito, ¿no? Hoy que estamos en 18.06. Sí, 5 menos cuarto, 4 y media, estaba con su representante. Es más, creo que tengo acá una captura de Instagram. A ver, déjame ver. Porque esto que estamos contando pasó ayer. Se sorprende la trabajadora de este canal, mujer ella, pero no digo el sector, pero pulula por los subsuelos. Cuando de repente se están chapando. ¿Están chapando, Pollo y Laurita, en la puerta del camarín? Bueno, así se lo hace saber a nuestra fuente. Y aquí contamos entonces. Seguramente podrán desmentirlo o no. De verdad no tiene nada que ocultar. Porque claramente Fedeval ha hecho de las suyas con la tarma al casol y con no sé cuántas más. Sí, obviamente. Quiere reconquistarla, pero aparentemente Laurita lo da por terminado. Todo para llegar a Bailando con la máxima atención posible, ¿no? Que es lo que han buscado. ¿O me equivoco, Marcela? No, sí, bueno, forma parte de lo que es el folclore del Bailando, ¿no? Llegar con esta situación tan extrema. Lo más gracioso es que ayer leí una nota que le hicieron a Tinelli. Entre todo lo que le preguntan de él Bailando, le preguntan en un determinado momento si Laurita volvió con Fede Jope. Ah, bueno. Es muy gracioso. No, porque mirá todo lo que concentra, la atención que concentra. Y Marcelo dice, no, yo hasta donde tengo entendido jamás volvió con Fede Jope. No, volver no volvieron, pero que compartieron un café en la tarde de sábado la semana pasada. La charla por la menos. Aquellos que no están saliendo. Que no están saliendo. Esto está claro. ¿Qué sabe, Paula? Ahora, todo esto es azar o coincidencia. Eso es lo que pregunto. Estrategia. ¿Está planeado por quién? Porque a mí me resulta muy extraño que vuelvan a un viejo agor. Porque sabemos que Laurita y El Pollo han estado, han tenido su encuentro. Bien por ellos, estaban solteros los dos. Yo creo que son amigos con derechos y cuando están solos aprovechan. Son amigos con derechos, pero nunca ellos terminan de blanquear. Qué bueno que pudieron tener una relación y hoy trascender otra cosa. ¿Por qué? Porque se pisa, se pisa con Valle. Bueno. Se pisa con Valle. Él se pisa con Valle. No, ella se pisa con Valle. Es la piedra de la discordia también en la relación de Fede y Laurita. Y a ella se le ha escuchado decir, también polulando por los pasillos de este canal. Apa. Bueno, la del verano me la banqué, pero esta de ahora basta. ¿Cómo es la frase? Apa, apa. Perdón, bomba de Paula Varela a la tarde. Estamos recibiendo información permanentemente de este culedrón interminable. Que a todo el mundo dice tenerlo podrido, pero que capta la atención. Porque son los Matías Salé y Silvina Escudero del momento. Mirá, es tan textual que lo puedo hasta entrecomillar. Laurita dice comillas. Apenas atención para encontrar. Entrecomilla, entrecomilla Paula Varela. Sí. La del verano me la banqué. Ella dice. Permitido todo lo que yo compuse. Por Valle, por Valle. Pero la de ahora, no, no, basta. ¿Cómo se venga Laurita Fernández a los besos con el pollo bárbaro en los pasillos? Ayer mismo. Bueno, también hay que contemplar que el pollo hizo una paciente espera. Como todo caballero que se precie de serlo. Bueno, bueno, bueno. Porque después, espera, espera. Mientras ella estaba, habrá sido un permitido, pero mientras ella estaba con Fede, hubo negativa. Y dijo, bueno, yo ahora me siento a esperar. Paciente espera, pero no célibe. O sea, tampoco es que... No, no, yo no digo que sea célibe. No, bueno, bueno. El tipo es un depredador. El tipo es un depredador. Y si Laurita está disponible, va para adelante. A ver, Franco Torché un minuto. ¿Hasta cuándo van a sostener toda esta estrategia? Porque dentro de los permitidos estuvo el permitido para mí de que ayer el pollo Álvarez le diera un beso a Laurita pergeñado por Federico Bal todo esto. ¿Perdón? Pero por supuesto, pero claro. Por Federico Bal. La novela llega hasta ahí. El tejido de esta novela para permanecer a lo largo de todo el año en el tapete y en el tapete de Showmatch llega incluso a que Federico Bal habilita estos episodios para que aquí estemos hablando de ellos en otros tantos programas también y la novela continúe. Esa sigue grande. Pero no es la prendida. Pero déjame ver si entiendo lo que dice. Vos decís que de alguna manera Fede Bal le entregó a Laurita el pollo Álvarez. ¿Acordaron entre los tres que ayer haya un chape del cual estemos hablando nosotros hoy? ¿Acordaron entre los tres? Por supuesto, Paula Varela, esto ocurre. ¿Pero qué ganas Fede Bal? Vos porque te manejás como una televidente media de una novela de migré todavía. O sea, la verdad consumís ingenuamente la telenovela. Sí, porque vos sabés que yo creo en el amor, punto uno. ¿Qué amor de qué estás hablando? Puedo no creer en el amor de estos tres, pero sí creo en el amor. ¿Cómo estos tres se llaman entre los tres? Sí. No, no, no se llaman entre los tres. Un triángulo amoroso. Pero lo que no entiendo es que ganas Fede Bal pergeñando. ¿Me esperan un minuto? Ya seguimos con esta historia porque tenemos...